Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos No te preocupes compañero porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic Skin Club Skin geniales para todos Las partidas del otro día fueron lamentables Tú sí que eres lamentable, niñato Niñato, eres un niñato, ¿vale? Me dices a mí, saco de mierda Que te lo juro, que te cogí a la boca y te lo he reventado a puñetazo Y te la lavaba un poquito A ti también, te cojo a ti, tus ojos A ti que me vas a coger, tú me vas a coger Y tú tienes fuerza para cogerme, canijo, que estamos canijos Te cojo y te reviento la boca Canijo que estás muy canijo Cojo y ya, reviento la boca Los ojos para adentro, te los meto Se me está yendo de las manos A ver, chavales, dos cajas Y una de cápsulas Aquí tiene que caer la Dragon Lore Del tirón Y empezamos Una Mac 10 Bueno, y las famas Caché competitivo Nuevo mapa Todo completamente nuevo Vamos a disfrutarlo Abrimos contenedor Que empiecen a llover aquí Los OVPs Las famas Los cuchillos Y las tech Ya me cansé de tus mentiras, boludo Ya me cansé Tío, lo de la tech es otro rollo Ya me cansé, güey Ya me cansé de tus mentiras 24, 7 Güey, macho ¿Cuánto queda para que empiece? Ah, vale, ya estamos Ya estamos Hello, DemiCot How are you, my friend? Hello, hello, mate Hello, how are you doing? Nice Nice knife, man Thank you I just stole Everything Sí, sí La verdad es que yo creo que lo voy a mutear Bueno, nuevo caché, amigos Vaya Vaya So fucking easy, man So fucking easy ¡Eh! Bustío aquí, irra ¿Dónde? ¡Oh, oh, oh! Levanta, María ¿Qué hace, Cositi? Hola Uy Lo que acabo de ver ¡Ojo! Me meto por aquí ¿Cuál guardo? No, no me sé el mapa O sea, obviamente Es igual Hombre Sí, es igual, cabeza Shit Uf Está detrás Lo humillamos, bro ¡Vamooos! ¡Cuatro frag! Recibimos un montón de cajitas ¡Por vosotros, directo ¡Vamos! ¡Uy, buah! Pásalo, WP Hostia La fama no la he visto Ni la he visto todavía Por favor Vamos, que hay ven También os digo una cosa Como no me caiga nada He perdido una pegatina ¡Hole! Hoy he ido al amanecer 700 euros El valor está ahí ¿Sabes? In the fucking page No, es que han bajado muchísimo de precio Cuestan... 2,50 la caja Más 2,20 la llave Son un total de 4,70 la de esto Si sumas todo Algo me habrá sobrao De verdad ¡Ojo! Hostia He visto algo rojo muy amarillo O sea, creo que era la fama ¡Sí! Fuck you ¡Torba! ¡Hola! ¡Hola! Dicen que... ¿Sabéis dónde está ubicado esto? En Chernobyl Sí, claro ¿Cómo que claro? Yo lo sabía Dice como si lo supiera Sí, lo sabía, lo sabía De verdad No, de verdad No, pero de verdad Yo soy un wargón Ruser Tú no eres nadie ¿Sabes? Yo soy un plantador Ojo cuando se vaya el humo El susto que puede haber Ojo Ojo Enluque Vaya cacharramen ¡Va! He ido directo ¿Me reportan? Dos oportunidades más Me parece excesivo ya Lo que estoy haciendo ahora mismo Me está doliendo el pecho Uf, una K-90 Ojo que sé Viene el cuchillo De esta manera tan cruel Voy a abrir todas las que me quedan así De llaves Y... Se me está yendo de las manos, eh Mira, María Abre Es un poco coji Pues vale, un poquito coji La verdad Ay, me la he hecho, me tiñado Os digo una cosa Agradezco que me maten rápido Porque yo sigo aquí gozándolo Voy a enseñar cómo se puse a esto Mira, de qué te ríen Los veo un poquito flojos Nadie 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 aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía ¡Doc! Ay, mi dardito Qué bueno que sos Ay, mi dardito Qué bueno que sos Dardo está volando Dardo, ven aquí, dardo Dardo No, no, no Vamos a... Dardo, búceate Dardo No, no, para allá No, no, para allá, para allá Venga Vámonos Vamos, bicho Es que me cago en eso A ver el pick Quién llegaba antes Llegan ellos antes Óyeme ahí Qué mal asumido 88 en 3 Eres un das asco Digo ¿Sabes a qué? ¿Sabes lo que me he hecho? Vamos, confiamos Yo no confiamos Ese dardo es un hacker de primera Es que donde pongo el ojo Pongo el dardo Ojo, está atrás Por favor, dámela ya con esta atrás Ojo Recién fabricado No No, está reventada 0-0-6 Recién fabricado Me estás... ¡Vamos! A ver, os digo precio ¡Vamos! Hay que estampada Seis pavos La fama se estaría chimbioso Roja ¡Joo! ¡Sí! Portado, 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 portado Me gustaría cubrirte la espalda, eh También te lo digo, City Hay una puerta, hay una puerta Y ahora que también tenéis ¿Cómo lo sabes? A ver si me sale el wall wall A ver si me sale el wall wall Yo no veo a nadie Mira Qué flash, María Pero qué puta mierda Esa por el amor de la que he visto Hostias Espera un segundo, bro ¡Vamos! Esta es que yo me meto ¡Vente, vente! Tío, me ya ha pasado, ya, cojo ¿Cómo que tú ya has pasado? Es que tú eres un poco... Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena Que tu cuerpo es para darle alegre y cosa buena Te reporto, pedazo de golpe ¡Vamos! No te da tiempo, no te da tiempo No te da tiempo, déjalo, déjalo Déjalo, que no te da tiempo Oye, déjalo ¡Ven! ¡Aguelpa, ven! ¡Aguelpa! ¡Uuuh! Los pelotos estaban apuradísimos Podéis tirarnos cosas a todos ¡No! Susto ¡Bah! ¡Bah! ¡Guargo! ¡Guargo! ¡Guargo incoming! ¡Guargo incoming! No mato a nadie a mi puñetera vida ¡Gilipollas! Ya no mato a nadie, tío ¡Qué mierda de día, hoy! ¡Uf! Cuatro, cuatro ¡Espera, espera, espera! ¿Cómo? ¿Tú late? ¿Cuándo la abra? ¿Ya? ¿Te escuchas? ¡Cuchillo! Ahí lo tienes, el cuchillo No, no ha funcionado Es que es para llorar, eh Os lo digo en serio Yo estoy quemadísimo con él Es que no sé por qué sigo abriendo cazas Me podría haber ido a Skinclack Con el dinero que he metido Sacarme la hostia Y aquí estoy Estampando Más Y más Y más ¡Uy! ¡Qué susto! Voy con Digan Just Dickel It's me Estoy estudiando, eh, amigo De verdad De verdad que hoy estoy en Delaure One main 57 ¡Puah! Mira que piña, para que vuelvas Es que cuando estás jugando así de a gusto, ¿eh? ¿Verdad? Sí, buenísimo Y eso que no siempre me da de golpe ¿Y el último? ¡Cositi! 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 O sea... Deportadísimo ya Ya del tirón Pero que me está juzgando de llevar hacks Está monstruo Porque si no... I don't understand Me too Es que matas hasta sin querer ya, tío Es una novia Te juro que no estoy haciendo nada raro, tío Yo creo que va a entrar gente, ¿eh? Yo no veo aquí a mucha gente Claro Me lo saquea Menos más que era, vea Era... Hemos quedado uno, bro Vale, sí Dale, defuse, bro No está... Estará por B, ¿eh? Nooo Oye, se ha quedado una acá en el suelo, ¿eh? Sí, me ha tenido... Bueno, no llores, ¿eh? No llores que es el de ahí, no me parece Tres, dos... Tres, dos, tres... Tres, dos, tres... Otro más, de izquierda Entra, por detrás No está, no llores que es eso Tres, 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 tres... Tres, tres, tres... ¡Oh! ¡Clutch de Ace! A comerme la polla, hackers ¡Chavales! ¡Buah! ¡Buah! ¡Que delibre! ¡Buah! ¡Que delibre! ¡Que delibre! ¡Buah! ¡Vamooos! ¡Dios, que despedida! ¡Buah! ¡Suelo! Hostia, te las he marcado. Te has hecho a cuatro. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Cinco, cinco. Voy a abrir estas cajas que me quedan. Hace una partida abriendo cajas. Uy, una. Uff. Vamos, suéltame la famas, por favor. No me quiero ir de aquí. Sin famas, tío. Es que... Joder, pero esa no. Ah, y es la primera caja que meten dos... ¡AVP! ¡AVP! Algo desgastado. Bueno, son cien pavos. Vamos, la famas, por favor. Que ya he cogido esto, mancha. O sea, lo de la OVP que le está basando, mancha. Tengo la colección completa de OVPs. Cago en su prima. Vuelvo a ver este... ¡Quiero comerte bocado! Están cayendo cosas frescas, eh. Te lo digo. Ya estaría. Nada, que no hay cuchillo, eh, amigos. Quedan dos cajas. No pienso abrir más de esta mierda hasta que no cueste un euro tal cual. Estoy hasta los huevos. Sí, claro. Seguro. Claro. Bueno, ya me conoces. Puto bastardo. Bueno, abrimos contenedor. Último penúltimo. Déjame ser tu refugio. Yeah. Y ya está. UMP. A ver si es con Star Trek. No lo ves. Trab Projects. Trab� Regular. Trabajando. Trabajando. P Das Gab. Trabajando. Fonda.